Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achum Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa legada te daba despesas de la playera Es responsable de él Él, él, él Ni siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Pochi caca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Ya es miércoles, el vaso medio lleno O medio vacío de la semana Ya se está poniendo bonito lo bonito Pero todavía falta la desinformación Y de eso nos encargamos Así que, pare la oreja Súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Rumbo al 2024 El secretario de Gobernación Ya tiene su canción Y con video El más bellaco Ayer no Y hoy tampoco Senado cancela comparecencia de los titulares de Sedena y Marina Y solo lo hará la Secretaría de Seguridad Se agarran del eslabón más débil Amanecimos bravos de nuevo Vladimir Putin da otro golpe y declara Ley marcial en más regiones de Ucrania Ya bájale padrino Y en la mañanera Semanita de defender a la banda Amlin pide que Sedena conteste las preguntas de la prensa Y defiende a sus cuadernos doble raya Completamente en vivo y en directo De Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México Con la mejor fórmula posible Abriendo la conversación Con doble suéter para el frío Ya llegó Sin un gramo de chayote Sin un gramo de corrupción Sin un gramo de estilo Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Bienvenida al peor roticero de México Ahora también por la radio La radio de la república Les saludo como cada día Chumel Torres Como siempre ellos son Gabrilo Memí Osvaldo Cazares Víctor Hernández Y todo el equipo que hace posible Este maravilloso programa Que llega hasta sus oídos A través de la muy certera onda La gerciana De Radio Fórmula Porque te encuentra a tiga Tú no encuentras a la radio Yo creo que el saludo de hoy Debería ser así Todos por favor Todos No es que no tengo Me pinté las uñas para los metros No, no, ya Continúa No tenía meses maquillante Te está viendo Luis Crescensio Sandoval Te está viendo Firmese Y me está oyendo Aquí en el celular Me está viendo Y oyendo Así de Eh, mucho Lo ha matado Es de chill, padre No, no se apure Oye Andaba en Tamaulipas Soy licenciado Sí Yo diciéndole que Nadie quiere a Tamaulipas Mira Ya es que Hicimos ese chiste De que no Nadie quiere a Tamaulipas Y el presidente Ahora La base aérea La base militar Cuenta como Tamaulipas Sí, sí Claro No sé O sea, es que Ya tiene la base No va a la plaza pública Sí, son aguas internacionales Sí, cuando está la cosa muy pesadona Así, muy caliente El presidente dice No, hombre Aquí en el cuartel Aquí está bueno O sea, sirve buena botana Hombre Está muy limpio, hombre Para que Para que haya el centro Está todo jet tráfico Hombre Que hay ahí En Tamaulipas Aquí nos quedamos Más a todas Entonces, bueno Hoy hizo su mañanera Desde ahí Y este Yo cada vez le tengo Más envidia al licenciado ¿Cómo defienden a sus amigos? O sea Es que es barba Si fueran ustedes Medio juzgudas O sea, me dan la espalda Y caliente Por diez monedas Ni por diez Ya estaría con René Franco Ahí transmitiendo De la taquilla ¿Qué les cuesta? Sí, es cierto No sabe producir Sí, no O sea Tiene tal La razón Yo nunca supo Nosotros hacíamos Como que se había producido Por la neta No, René ¿Cómo la ves? Exacto Yo tengo información Aquí te puedo rolar Así Tengo unos videos Que no salieron nunca Es que no salieron Tú piénsalo Y entonces el presidente Se la pasó defendiendo A Primero a Luis Celsencio Porque le estuvieron A gusto también ya lo defendió Es que le estuvieron Insiste Y insiste Al secretario de la defensa Este Diciéndole Oiga ¿Qué onda con el hackeo? Pues porque ¿Cómo lo hackearon? Y luego el presidente No contestes Tesoro Así es Permíteme Permíteme No, Wichito Wichito Es otra cosa Yo podría brincar A recibir una bala ¿Qué bala? ¿Qué bala? ¿Qué bala? ¿Qué bala? Lo único que brinca es A recibir son los pasteles Que me mandan Las botellas de whisky Así que Que nunca me llegan Yo me he puesto Es que iba a decir Más bien un shot Un shot de mezcalito Con alacrán Ajá Pero mira Para no variar De mezcal Amli cargó Contra quienes buscan Que su gobierno fracase Y a costa de guerras sucias Desacreditar Cualquier acción En contra de la corrupción El señor dijo Lo del hackeo Fue un rotundo fracaso Yo no sé por qué Todos están hablando de esto Si ni lo hackearon tanto Digo ¿Cómo que fue un rotundo fracaso? Dice el señor Son seis terabytes de información Sí, pero pudieron ser Dijo que no les había funcionado Que no les había funcionado Y que lo habían presentado Que como la Como iban a derrumbar al gobierno Pero que no les había funcionado Dijo una palabra ahí ¿Y por qué les molestó tanto? El presi dijo Están utilizando ya cualquier información Ya la guacamaya se volvió sopilote Si van a echar a andar un escándalo Que tenga sustento No vengan nada más aquí a informarnos ¿Cómo va a tener más sustento? Son documentos oficiales ¿Qué más quiere? Y luego dice eso Y luego se le echa para atrás ¿Sabes? No, 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 no Es falso, es falso Ya con eso se la saca Ya con eso es falso O sea, ¿dijo que es falso? No, no, no Dijo que es falso Pero lo está minimizando Dijo que no importa Y que no les hizo nada Que no les sirvió para nada O sea No, pues que si no Nunca aceptaste la culpa de nada Pues que te va a afectar ¿Sabes cómo? Exactamente O sea, un rotundo fracaso Que te has querido divorciar de mí Pero si nos separamos Sí, pero Facasaste ya No he firmado Exacto No he firmado Ya vives abajo un puente, Chumel De dos meses Sí, pero en mi mente Todavía estamos casados Qué estúpida Chumel, pero ya te dije No te funcionó que me fuera Ya te dije que terminamos, Chumel ¿Por qué sigues viniendo? No, no Yo Ah, bueno Porque tu novio Yo nunca tení llave Y ya se pasó ¿Qué dijiste? Que las decisiones se toman entre dos Yo también no he decidido Que no he terminado Oye, estás ya no lo ha dado un chavo Es mi esposo ahora No importa No me late Es mi marido Chumel Cortamos hace siete años Ah, bueno Cortaste tú ¿Quién está contando el tiempo? Exacto Cuando te la pasas bien Yo soy como licenciado Amachinado a lo que amo ¿Sabes cómo? Y hay Otra cosa que tenemos en común Gabrielito Sí, sí, sí Y no solo le preguntaron sobre esto Sino ya arrancado Ajá El preci se puso a O sea, a seguir defendiendo a sus cuadernos Porque también Pero ahora al Américo, ¿verdad? Sí, sí, sí Porque al gobernador Es que ya ves que le han estado tundiendo también Que está relacionado Y con ciertos señores Pues de algunos procederes no tan legales O sea Como a Dan Augusto Así que también lo están relacionando con el crimen organizado O como le llaman Temolipas Tener gobernador, ¿sabes? Sí, sí, sí Como le llaman Tamaulipas El 20% de mi población O sea, también hay que decirlo Es que dieron este estado De cómo está la violencia en Tamaulipas Y qué pasó, Osvaldito Sí, exactamente Le cuestionaron sobre la situación de la violencia Y dijo ¿De qué habla? No Bueno, en realidad dijo que el reporte presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional Sobre el estado de seguridad En la entidad dijo Hemos avanzado en Tamaulipas Y tenemos manera de probarlo Lo acabamos de dar a conocer ahora Los datos no mienten Son cifras oficiales Sí, sí, sí Es que el señor ¿Cómo vas a decir que no? Dio sus cifras Dio sus cifras Y pues dile que no es cierto Dice que está funcionando la estrategia Pues la estrategia que están haciendo en todo el país De abrazos no balazos Que hay más presencia de la Sedena En Tamaulipas Que ahorita todo va bien La estrategia que va lento Pero que se están combatiendo las cosas Lo de siempre O sea, dice lo de siempre O sea, a mí se me hace que hizo la típica así Oigan, la violencia iba a hacer eso No, mira, mira Ahí está Ahí está Ahí está El problema es que nadie lo escuchó chumal Porque había una balacera atrás Entonces Como dijo el señor Estamos abajo en la mesa Es que llegó un comando armado aquí Pedimos derecho al piso No, hombre, son cuetes Están celebrando Santamaulipi Y es que A cada balazo que escucha el señor A cada balazo que escucha el señor Le da un abrazo a alguien Entonces Si suena un balazo Pues vengan dos abachos Estornuda No le estornudas A chuva, a chuva Exacto ¡Ay, que tose! ¡Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu ¡Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Además, Andy dio a conocer una lista de convivencia... ¿Qué? Que prepara una convivencia familiar. Así es. Con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de la visita de ambos jefes de Estado a México. Miren para acá. Ya le dijo a Ebrard que si puede colaborar con un codito, con un codito con apio y con la crema. La sopa de codito, sí. Te queda muy bien la ensalada de manzanas. Porque va a ser de traje, va a ser de traje el convivio. Qué bonito. Luego dijo que lleva el maple, Biden va a llevar las burgers. Entonces, pues ya se comprometió mi buen Ebrard con el codito al apio. Es bastante sabroso. Y gelatina, gelatina de mosaico. Nos van a regañar. A mí se me hace, milico. O sea, siempre que vienen los gringos, a mí me parece que queda muy mal parado. Pues déjenmelo para tardear. Él dijo que le fue bien en la llamada. Ya ves que ayer nos presumió que iba a tener una llamada. Sí, dice que está todo en pasta, maulipas. Pero él dijo que le fue bien. Estuvo presumiendo, este, Chelito estuvo presumiendo unas visas humanitarias que van a dar ahora con los centroamericanos. Ya ves que están regresando venezolanos de Estados Unidos que se están quedando en la frontera. Entonces presumió que van a dar 25 mil visas humanitarias y entre ellas hay algunas que están destinadas a los centroamericanos. Entonces sí hubo como que ahí, pues dijo, no nos fue tan mal. No sé si para desviar la atención de la regañiza o si fue verdad. ¿Y qué es tan mal? Vete a saber, oyes. Vámonos a un corte entonces. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos ya. La Radio de la República con Chumel Torres. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Muchas gracias a la gente que está conectada. Tenemos cumpleaños. Dice Chumi, ya tengo boletos para tu presencia en Puebla. A mero adelante. Voy con mi hija de 28. Dice que si deja a su novio por ti. Que lo deje ya una vez, güey. No nos laten. Nunca nos latió. Oye, señor Torres, mándale un saludo de cumpleaños a Mónica Vianney que dice que es su futura esposa también. Ah, mi Moni, claro que sí. Ella está en Cancún. En Nickelodeon, sí. En Nickelodeon, ahí. Echamos el baile. ¿Cómo no? Mira, mira. No, no, es que dicen así. Nickelodeon, échate la verde. Se los echaron encima. Sí, sí, ahí me mojaron ahí. ¿Dónde estás, maldito? No estás en tu casa. Digo, ahí está limpio. Me están arreglando el pelo, pero no les quiero ni mostrar. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, Saiyajin! Todo, todo. No, no, no. Estamos en fases. O sea, estamos en... Osvaldo Targaryen. Estamos cambiando, están cambiando. Vamos a ver, a ver. A ver, a ver. Estamos en la primera fase. Estamos en la primera fase. De Galadriel. Mira nomás. Galadriel. Oye, está bien chido. No, pero... Todavía faltan dos. Escríbele a Eminem para que te mate. Oye, con lentes... Mejor, sí, evitan los lentes antiguos. Yo voy a pasar aquí en Freelander. Los lentes de Ricky que le gusta usar. Ándale, sí. Ándale, lentes de Ricky. Son de Chabela Vargas. Yo que Ricky dice, ahora es que ha echado a alguien y no nos dice. O sea, es como el abuelo, así es historia de... Oye, el amigo del abuelo que se pelearon hace rato. No, quién sabe, nunca volvió. Bueno, sí, como esta historia ahí... No, pero... Le hacen falta dos pasadas más para que ella quede bonita y a que el color que queremos. Gracias a los que... Sí, sí, Cristi. Oli, qué hermoso de mi osito como siempre. Sí, ahora ella es oso dorado. Targaryen. Targaryen. De Narnia. De Narnia la vieja. Visitos de oro. Muy bien. Saludos de la Ofi, revelándome y compartiendo con mis compañeras tan gustados programas. Muy bien. No trabajen días viernes, casi. O sea, piensen. Es que es miércoles. Pagan las compu. Sí, ya apagan las compu. Ya es casi mi... Cierre el Excel. Sí, es miércoles. Ya a partir de las 12.30. Ya, fin. O sea, ya mañana no es nada, porque ya menos es viernes. Que el viernes no se hace nada. Es Chiqui Jueves, pon tú. O sea, ya hay que tomar. Ay, sí. O sea, has dicho esto y hay que tomar. Yo quiero llegar a ese punto. Dice, tardaba el proceso del tinte. Ay, hoy sí se tardaba. María José Nacher dice, Oz, déjate la barba. Eh, María José. Esperemos que ya me la dejé. Voy por mi aso. No sale nada, pero sí. Aquí me están diciendo que parezco pollito de feria, de dos días. House of Cazares. Muy bien. ¿De qué color te lo vas a pintar, Oz, dicen aquí? Ay, se la caen. ¡Calao! Es una más para que despintártelo y luego ya te lo pintas. Exactamente. El proceso de despintar sí es tardadito, pero... Gracias a los de Rocky Hart que me están ayudando. Y si Chumita el año me vas a arreglar que yo. No, es que ya no me lo pude quitar. Ahorita me compras a tona. No, o sea, dejadme que no te lo habías podido quitar. O sea, ¿para qué te lo pusiste? Primero. Ah, no, porque andaba inventada ayer. Pues, ah, estás viendo. No, entonces, me todo se trata de echar la forma. Oye, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la audiencia? ¿No? El señor Metro. ¿Cómo lo cual es el Metro? ¿Qué dice? Muy bien. El que no gana, eso siempre dice. No, oye, no, mucha prensa ahí. Ahorita tú no estás, ya no abarcaste 2022. No, ahora sí lo más fui de espectador. Oye, pero a lo mejor el año que entra. Harta de ganar, sí, ya basta. Oye, a lo mejor el año que entra ahí con nuestro... Escarito, piénselo, piénselo, padrino. Oye, este, por cierto, mañana estamos en Cancún en la primera fecha del estando, porque obviamente ya me aprendí al 100%. Sí, ¿dónde va a ser, señor? ¿Dónde va a ser para la gente? Va a ser en una auditora muy chingón que... Cancún. 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 Olea o de algo así se llama ahí. Hay chiquenles ustedes en Chumel estado.com. Y el viernes, señor. Y el viernes en Mérida, mi lugar favorita. El gafo país. Mi boneto. Es mi mamá. Es en el teatro Armando Manzanero. Las nueve de la noche, tanto en Cancún como en el barco. Muy bien. Y va a estar el chico. Y donde fue, señor Boleto. es la gente que todavía no tiene vuelo estando punto como el estaquilla es ahí oye lesen a la fiesta y un padre o sea ahora sí le van a llevar libros para la gente que no tiene su libro todo y lo vamos a firmar ahí y lo van a cobrar y los vas a pagar por qué nadie me dice cuando pasan estas cosas oye ayer fui al súper todo está carísimo no sí justo ayer lo leí en radio fórmula mx y entendí que todo subió porque la inflación está a niveles histéricos oye ayer fui al súper y todo está carísimo no sabes por qué que tú nunca te enteras de nada no es atinarle es estar bien informado continúa abriendo la conversación con uno de los sitios más confiables y leídos del país radio fórmula punto mx el poder de estar bien informado es tuyo la radio de la república con chumel torres muchachos que harían con 508 millones 500 mil pesos 508 millones 500 mil pesos chumel torres muy bien dicho victor inmediatamente inmediatamente el segundo por eso pude ya me hubieran traicionado con con uno con uno ya se hubieran largado es que bárbaro no pero mira esa es la cantidad que te puedes ganar el día de hoy en hoy me encanta el tono de la suerte de tu lotero punto com mi act de loterías favorita hoy miércoles de melate y melate que hoy si nos llevamos la bolsa millonaria y juego jugar tus loterías favoritas en tu lotero es muy fácil rápido y seguro aparte está peladísimo padrino con el código chumel recibirás 15 pesos gratis para jugar tu primer melate totalmente gratis victor para que no estés de que hay que caro nada así es lo único que tienes que hacer es entrar a la tienda de aplicaciones descargar la app de tu lotero y registrarte con el código chumel esta es una oportunidad para participar gratis por la bolsa millonaria de melate con el código chumel como ya habrá dicho además de melate puede jugar cachitos tris pro gol y muchos sorteos más recuerde descargue tu lotero y durante su registro use el código gratis por la bolsa millonaria le deseamos mucha suerte juntos tu lotero es tu app de loterías suena a ver chumel otra vez está sacando cuentas para estrenar un auto por más que lo intento no me alcanza por un enganche y mensualidades o no os mando que puedo hacer mi test y yo te voy a sacar del problema mira para empezar ya nada que nadie paga enganche chumel mejor en el modo leasing que bitcar tiene para nosotros te desfiles a bitcar la mejor manera de este auto claro que la conozco no pensé en eso pues si la conoces estás todo tonto por no usarla solo entra a bitcar.mex entras el escoges el plazo que quieras de un año en adelante te calcula en el momento cuánto tienes que pagar y listo a estrenar oye pues se acaba el año del contrato y me lo quiero quedar al rango te dan la opción de comprarlo o bien puedes escoger otro e iniciar contra ti me encanta te das algún truco que puedas darme claro que sí si pones el código chumel el truco no te cobran comisión por apertura y la primera mensualidad es gratis padrino con bitcar invierten tus sueños no hay complicaciones pero ahorita vigo de casa ya estamos de regreso le estaba explicado en el primer bloque acerca como el presidente este está ahorita en tamaulipas hay disfrutado muy muy padre de el muy turístico el de la muy turística base militar ahí estaba el gente de tamaulipas un lugar de es muy bonito no le hagan caso el señor es bonito también peligroso pero es bueno pero es como me gusta mi bonita peligrosa que tiene bellaca comprometida con cuñado cholo así de que te va a picar así insegura especialmente insegura y el tema es ahí hasta el presidente está bolipas y estuvo defendiendo a los que desde sanobal porque la presa estuvo ahí muy malintencionadamente preguntándole de qué onda con el hackeo y el presidente de la elección simplemente no respondes tesoro o tuve callado el silencio es de la dignidad más más pura y también estuvo defendiendo a dan augusto porque no digo perdón a américo vespucio cosas y ese que porque lo defendía pues porque se demora que está involucrado ahí en malas amistades y ya sabes no es que no escojan los amigos gabriel o sea luego uno dice junta con cualquiera la elección es como turbia no la elección ayer tú sí 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 ya está acá turbia zona pero qué elección no es turbia que no ha embarazado una urna carajo hermano el post day de urna para eso es hombre piénsalo la torna la torna elección la torna es un recoteo y llegaron menos urnas de las que han todo descontado de los tolitos oigan pero se corre que habían dicho a la cámara diputados que fuera a comparecer la sedena con esto de los guacalix bueno este el senado canceló las comparecencias de los titulares de la sedena y la marina pero rosicela sí sí tiene que seguridad si va si tiene que comparecer por esta cuestión de los informes de gobierno ya saben que que deben ir las las secretarías y dependencias a a justificar no lo que lo que se dijo ahí en el informe y resultó que sedena y marina a estos iban pero nada más en calidad de acompañantes de sí 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 a ellos no se les puede preguntar nada porque pues ellos dijeron que no ayer les comentamos que que declinaron la invitación verdad de una manera muy elegante porque se sintieron ofendidos por por la carta que les mandaron aquí no me lo pidieron de buena manera y luego el de movimiento ciudadano dijo aquí está la carta y no es nada más que hoy oiga cágale a comparecerse pues fuertes el tono entonces fue el tono en que le escribí es como lo dice con muy mala gana sí de hacerle ay pues ven a ver tus corrupciones a ver si es cierto va a estar divertido a ver qué dice rosaicela rodríguez porque pues no ha hecho nada ya sabes es la señora esta que con los mineros se hizo bien bien pato entonces pues no sé que aquí va a ir a que viene a comparecer si la señora no trabaja básicamente a la mano de hoy porque los que quedaron pues sabe que raro no están muy buen hackeo por ciento pero no lograron nada o sea el tema es que no que puedes decir si ya el presidente ya lo minimizó desde el pulpito presidencial sí sí o sea licencia oye hijo de nombre esto ni vale tanto ha quedado peor rosa y cela no iba a lo del hackeo rosa y se le iba a lo de los informes de gobierno ajá pues güey ella tampoco hizo su chamba con lo de los mineros y no pero ella está discutiendo ella no es la de los mineros ella es la encargada de perdóname si tienes la razón es la de seguridad vinculada con esto porque es un traspaso ella exactamente unidad cibernética si quieres verlo pero sí es parte de sí pero ella iba a lo de los a lo del informe no a lo de el hackeo pero bueno ya o sea el hackeo pero resulta que la manda van a acompañar sí 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 nada más van descoltas van descoltas con la señora pero ellos no van a hablar y íbamos ricardo monreal que saca el mero mero de los dipus dijo que es es una tradición que los titulares de sedena y de ese mar de bueno que no comparezcan señor pero cuál tradición si ustedes llevan dos perros años o el cual nunca han comparecido no la haga pero el tema es o sea el tema es es el hackeo más importante de la historia o si trono información confidencial muy cañona 1 no es poquito 2 esa cosa que dijo el presidente de es que no tiene sustento no puede tener más sustento que son documentos oficiales o sea te robaron los papeles tuyos güey o sea y que no les importaba es que es la estrategia del presidente no hablar de las cosas que realmente le importan idealmente le pregunta a la gente es que otra vez están insistiendo con lo mismo y el señor nada más dice no nombre eso ni nos afecta no dijo él apenas el día de ayer no 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 eso no es nota o sea el señor lo que está haciendo es no darle la importancia que merece pues porque para ver si se nos olvida oye padre y no pollo y ahora ya lo siento más enlojoncito no como que recibe le llegaron a las barras una cochina prensa que no los guacalix no los han terminado de procesar hay todavía cientos y cientos a ver güey lo decían un análisis que hacían es si se pusieran las hojas de papel son y llegaron hasta la torre latino son 23 torres latino de puros papeles de puros documentos mijo o sea es un montón un gangangal o si estamos viendo la puntita del iceberg o sea yo siento que hay cosas y bien lo importante son las elecciones que ya vienen elecciones de que hay que tapar todo esas 23 torres latinos no se van a tapar solas entonces por ejemplo ya dan augusto que ya está en campaña ya no nos dio tiempo pero mira ya tiene su rolón pero mañana le informaremos aquí puntuales a la una tarde muchas gracias a toda la gente que viene a vernos allá a cancún al show y pasó mañana en mérida querida lo dejamos con la información de aquí lo pues ya le decimos joaquín promociona mi stando panel abre abre el show la radio de la república con chumel torres facebook live no mira no tengo abridor es como que nunca pero bueno si él va a preguntar a alguien a ver si que el producto local pero si él es mañana si yo tengo que conseguir hay uno de mérida una luz que te abre con unos chistes muy cagados oiga los dos que porque tengo que estudiar este cierto tanto que es muy bien ok re estudiamos ya está muy estudiado ya está muy estudiado ya lo más es reafirmar reafirmar la repasada reafirmar lo aprendido así es ya mi tía cuídense luego mañana que tenga un bonito día esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radio fórmula punto mx no